de la información. Y hablábamos acerca del Consejo Deliberante de nuestra localidad, del inicio de sesiones ordinarias del periodo 2022 que se desarrolló en la jornada de ayer en el Centro Cultural y de Convenciones con la presencia de todos los concejales, concejales de la bancada del oficialismo oficial y de la bancada de la oposición. Estuvieron todos los concejales presentes y bueno, como único punto del día, siempre ocurre que es el mensaje de, en este caso, la Intendenta Viviana Bongiovanni. Estamos con el concejal Pablo Ravera para charlar acerca de lo que le pareció en este caso el discurso de Viviana Bongiovanni y además también, bueno, para hablar acerca de qué espera de este año 2022 en el Consejo Deliberante. Pablo, ¿cómo estás? Luis González te saluda. Gracias por estar en contacto. Hola, buenos días, Luis. Hace mucho que no estaba en impacto. Un gusto estar nuevamente. Exactamente. Ya te extrañábamos aquí en la 9.1.1, ¿eh? Yo también. Y esas largas charlas en estudio, sobre todo. La verdad es que un gusto estar de vuelta. Muy bien. Cuando quiera, justamente, por supuesto, pasa por los estudios de la radio. Pablo, bueno, comienza en este caso, luego de las vacaciones, digamos, de un periodo de vacaciones, bueno, comienza un nuevo periodo legislativo, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser este 2022 al frente, en este caso, de la banca? ¿Y qué pensás acerca del discurso de ayer, de anoche, de la Intendenta Bongiovanni? Sí, el discurso de anoche es como estos eventos en que a veces se define más por los ausentes que por los presentes, como el otro día cuando habló el presidente, que no estaba máximo. Bueno, el discurso de anoche yo hago una valoración parecida. Yo entiendo que se define más por lo no dicho que por el contenido de lo dicho. Y me refiero a que un municipio no solamente tiene que presentar, como se presentó anoche, un plan de gobierno expresado básicamente en qué acciones o obras se van a hacer, sino que yo entiendo que tiene un rol fundamental, que no lo vi expresado anoche, en lo que es la interacción para la generación de puestos de trabajo y de riqueza en la localidad. La participación de emprendedores, de productores, de generadores de servicios. Y yo entiendo que hay un camino por recorrer que no ha sido elegido al menos en la expresión de la Intendente con sus planes de anoche. Yo creo que es un faltante muy, muy importante. Anoche se habló mucho de bienestar, yo comparto, pero Argentina tiene un esquema agotado en que estamos mucho más focalizados en ver cómo gastamos la plata que cómo la generamos. Por supuesto, Relicó y cualquier localidad tiene una larga lista de cosas pendientes y que habría que hacer casas, asfalto, bueno, la podemos enumerar después. Pero hay que poner el foco también en la producción y en ver un conjunto de iniciativas, reliquencia, hay gente muy valiosa, desde el Estado se lo puede ayudar para que nuestra localidad crezca. Yo creo que ese es el faltante principal de lo que se ha expresado anoche. Todo el mundo está dispuesto a dialogar con los ejecutivos. Finalmente, donde se deciden las cosas es en los ejecutivos. A veces he participado en la actividad gremial, ahora estoy en un Consejo Deliberante, y son ámbitos en los cuales se proponen o se piden cosas, pero donde las cosas se deciden es en los ejecutivos. Así que los diálogos hay que tenerlos. Por supuesto, el Consejo Deliberante es un ámbito especial, como las cámaras, en las cuales está la formalidad del encuentro entre espacios políticos diferentes. Pero este recorrido que hemos hecho en el Consejo estos años, a mí me da la idea de que todos tenemos el objetivo de tener un rally con mejor, y entiendo que hemos trabajado bien dentro del Consejo Deliberante. Ahora, el vínculo del Consejo con el Ejecutivo es todo otro tema. Yo entiendo que las propuestas que vienen del Ejecutivo no vienen suficientemente maduras hacia el Consejo, y en eso hay una tarea para hacer que no es específicamente nuestra, sino de quienes generan las propuestas. Ahora, yo en cuanto a la expectativa del funcionamiento del Consejo, el Consejo va a seguir funcionando bien como ha seguido funcionando, tratando de encontrar las mejores soluciones. Hemos propuesto un sinnúmero de cosas propias y vinculadas a la corrección de las propuestas del Ejecutivo. Así que el Consejo ha venido funcionando bien. Ahora, digamos, en ese funcionamiento, todas las gestiones, está bien, uno entiende algunos juegos que tienen que ver con el ámbito ya de lo político, pero todas las gestiones, las anteriores, la actual, siempre, digamos, se quejan tanto los concejales del Ejecutivo como el Ejecutivo del Consejo Deliberante, acerca de, bueno, no nos rinden cuenta de esto, no nos informan, el Consejo Deliberante acerca de que el Consejo Deliberante no nos acompaña en algunas cuestiones. Digamos, ¿esto es real o es una impostura, digamos, política? El Consejo Deliberante hay un rol que es central, que es el control del Ejecutivo, además de la intervención en la generación normativa, que son las ordenanzas que pueden tener origen en el Ejecutivo, en particular, o en el mismo Consejo Deliberante. Ese es un rol. Ahora, el otro rol, que es del Consejo Deliberante, no de la bancada de la oposición dentro del Consejo, sino del Consejo Deliberante en su conjunto, es un rol de control. Así que es natural y saludable que en una localidad se hagan requerimientos al Ejecutivo cuando las cosas no están lo suficientemente claras o informadas. Digamos, si no hiciésemos eso, lo estaríamos cumpliendo con un rol fundamental. Sí, y ahora, igualmente, más de una vez, digamos, se confunde o se es demasiado estricto en la definición por parte de los bloques de yo soy oficialista, entonces acompaño, y yo soy opositor, entonces, digamos, complico, o me quejo. Muchas veces se confunde ese rol. Se es muy estricto en esa definición que muy pocas veces aporta, ¿no? Mira, a mí, Luis, no me gusta cuando me definen como opositor. Nuestro bloque no tiene un rol de oposición en las cosas. Es más, nos hemos puesto como un objetivo cada cosa que planteamos, tenerla fundamentada y no dar discusiones porque sí. Eso es una charla interna de nuestro bloque y yo no entiendo que tenga un rol de oposición. Sí tengo una responsabilidad como integrante del Consejo Deliberante. Sí, está bien, pero no es el mismo rol que ocupaban, por ejemplo, ustedes cuando estaba Roxana Lercari u otros concejales cuando estaba, qué sé yo, cuando estaba, en este caso, el justicialismo con el bloque del justicialismo, ¿se entiende? Bueno, nosotros teníamos una rutina de funcionamiento muy saludable, que no sé si está hoy, que los concejales en la gestión con Roxana teníamos una reunión semanal de los integrantes del bloque con la intendente y con una asesora municipal para trabajar los temas que después iban a ir al Consejo Deliberante. Nosotros teníamos un muy buen trabajo previo en las normativas que después venían del Consejo. Algunas las compartíamos totalmente y otras hacíamos observaciones. Pero, digamos, teníamos un trabajo de cercanía en la gestión anterior, los concejales de nuestro bloque, que nos permitía estar familiarizados con los proyectos que venían del Consejo. Yo entiendo que eso hoy, de la manera en que está llegando la propuesta del Ejecutivo del Consejo, esa tarea previa en conjunto del Ejecutivo con el bloque del Cerejupa, no está funcionando. Bueno, justamente, Bessa, eso hablaba acerca de oposición y oficialismo. En aquel momento, vos estás hablando de esa relación tan intensa que tenían concejales, en este caso, en aquel momento del oficialismo con Roxana. Pero yo recuerdo, digamos, las quejas de la oposición que decía, bueno, Roxana no da pelota, no nos atiende. Digamos, siempre lo mismo, siempre ese cambio de roles, ¿no? No, yo no entiendo que Roxana no lo haya atendido. Y nosotros tenemos una vinculación, si la queremos, de cercanía con el Ejecutivo actual. No creo que si pidamos una reunión específica, no sea nada. De hecho, hablamos con funcionarios, yo hablo permanentemente con funcionarios del Ejecutivo, tratando de hacer aportes. Algunas cosas las hemos planteado formalmente en el Consejo y otras cosas que hay que corregir, que por ahí no tienen la entidad suficiente, lo hablo directamente con los funcionarios. Eso no, no hay problema con eso. Lo que sí, nosotros, bueno, tenemos un rol de control por un lado y por otro lado tenemos opinión propia sobre decisiones que tienen que ver con las ordenanzas que se van a votar. Así que, bueno, eso es lo que expresamos. Pero como te decía, Luis, nosotros nos hemos puesto como un objetivo interno todo lo que planteamos que sea fundamental y no dar discusiones, porque sí. Por otra parte, entonces, acerca de lo que tiene que ver con el funcionamiento, al menos lo que dijo ayer Viviana Bongiovanni acerca del funcionamiento para este año y el balance de más o menos lo que ha sido en estos últimos tiempos la gestión municipal. Vos hablás acerca de que lo que faltó justamente es la relación o por lo menos qué va a ser, en este caso, el municipio con los sectores productivos de emprendedores. Sí, mirá, Luis, te digo qué es lo que yo hubiese esperado de este discurso. La Municipalidad de Raleco tiene hoy, bajo su gestión, varias actividades que claramente están desbordadas y hay que corregirlas. Te nombro algunos. La planta de procesamiento de los residuos cloacales tiene un tamaño insuficiente, está desbordada, no funciona. El basurero municipal, que en realidad se abrió durante la gestión anterior para llevar ramas de escombro y se hacía una canale en los cuales se vertía algunos residuos para volcarlo. Hoy eso está totalmente desbordado. Otra cosa que está bajo la responsabilidad municipal, el mantenimiento de los canales. Tenemos suerte que esto ha sido una primavera, verano, con llovedoras, pero con lluvias de baja intensidad. Bueno, eso hay que hacerlo. Otro ámbito de intervención, el aeródromo municipal. Eso no todo el mundo sabe que eso es del municipio. Y bueno, a mí me hubiese gustado escuchar que se está haciendo una gestión para lograr el reafaltado, el recondicionamiento de la pista que se está deteriorando. Otro tema, y lo vinculo con lo que planteaba inicialmente, de ayudar a quienes producimos y que efectivamente generamos riqueza, tanto en brindar servicio como en generar producción, es el de los caminos vecinales. Hay un comunicado a la rural de los últimos días, los caminos vecinales están totalmente abandonados. Además, el municipio no ha usado los recursos que tenía a disposición ni en el 2020 ni en el 2021. Han quedado más de dos millones de pesos en vialidad provincial sin ser usados. Digamos, eso es lo que para mí hay que poner el foco. Y como síntoma de lo que yo estoy diciendo, en estos días, la directora de Desarrollo Local y Producción, que para mí es una persona central para mirar hacia adelante en el sentido de lo que yo estoy planteando, ha pasado al área de cultura y va a ser reemplazado en su tarea por dos funcionarios que ya tienen su trabajo. Yo no veo cómo van a dejar de hacer algo de lo que actualmente hacen para ocuparse y poner el foco y las horas a una tarea que es tan importante y que lleva tanto tiempo desarrollarla como es pensar en el desarrollo local y la producción, que ahora nos hemos quedado sin directora. Bueno, ese es el perfil de municipio que yo estoy reclamando para Relicó y que no lo había expresado en el discurso de anoche del Intendente. Pablo, y a la hora justamente de encontrar algún punto destacado, algo que te pareció importante, algo que te pareció interesante justamente al menos acompañar desde la opinión. Sí, digamos, cuando se plantea, lo planteaba el Intendente anoche, el crecimiento patrimonial vinculado a los aportes económicos para los distintos proyectos está muy bueno. Es cierto también que si viene plata para hacer diez casas, se compra materiales acá y se genera mano de obra acá, eso está bueno, pero es efímero. Cuando esas diez casas terminaron, ya esa actividad se... ya no se desarrolla, a menos de que se consiga nuevos recursos. Por supuesto, el tema del centro de formación profesional número 11 es muy, muy importante. El tema de la vivienda es cada vez más necesario. También tiene que ver con la dificultad creciente de las familias o de las personas de acceder a su propia vivienda. Hace no tanto tiempo, en Realicó, en el BIPAO había anotado a 400 personas. Anoche se habló de 700. En realidad, Realicó no ha crecido la población en esa proporción. Lo que claramente está creciendo son las necesidades. Bueno, si se hacen viviendas, por supuesto, es una ayuda para mucha gente. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo económico, dura tanto como dura la plata que se usa para construirla. Y en esto yo quiero también hacer una mención a algo que se dijo anoche. Yo no veo que sea coherente elogiar el proyecto Caldenia y criticara la gestión presidencial anterior diciendo que no se ocupó de las viviendas de la Pampa. Porque justamente el proyecto Caldenia se inició en la gestión anterior. Si más localidades de la Pampa no lo tuvieron es porque no le dedicaron el tiempo que se le dedicó en la gestión anterior. Bueno, igual reconozcamos que, digamos, el hacer vivienda no fue un fuerte en la gestión anterior. No, en realidad reconozcamos que el presidente del IPAP dijo que habían retenido en la gestión anterior recursos a la Pampa pero las casas no se vieron. Eso es público. Pero eso era anterior a la gestión de Macri. Esos recursos eran anteriores a la gestión de Macri, digamos. Anterior el compromiso, no la entrada de la plata. El compromiso era anterior. Claro, la entrada de la plata entró. Después, por supuesto, si se pone en marcha la terminal, ¿cómo no vamos a estar contentos los reliquenses de que la terminal se ha puesto en marcha? Digamos, en ese sentido yo, por supuesto que el ocio los avances que tiene cada gestión. Porque esto es la suma de las acciones de los ejecutivos a lo largo de los años. Y yo reconozco las tareas que han hecho antes Facundo, después Roxana y todo lo que pueda lograr Viviana en la localidad. Eso lo reconozco independientemente del color político porque vivo acá. ¿Cómo no voy a querer tener un realicó mejor? Yo lo que planteo es que falta una mirada de crecimiento que tenga que ver con la generación de trabajo y la generación de recursos genuinos de nuestra localidad. Eso es lo que planteo, Luis. Muy bien. Pablo, ¿pensás también que este año es el puntapié inicial de a poquito justamente para lo que va a ser luego el próximo con respecto a las incipientes campañas políticas? Y Argentina tiene este régimen electoral que es una cosa de loco que cada dos años tenés que elegir algo y entonces ya el año anterior muchos se ponen a pensar en eso. Eso dificulta mucho poner el foco en lo que hay que poner porque no es la tarea nuestra que hacemos en un consejo deliberante pero yo veo que quienes tienen que tomar decisiones de más responsabilidad el tema de las elecciones pasa a ser un tema central en la ocupación mental y la dedicación de tiempo cuando en realidad hay otras tareas que son o legislativas o de gestión que son las que hay que hacer con profundidad y foco. Así que hay un problema con el sistema electoral de elecciones tan frecuente y sí el 2023 que en algún sentido parece lejano se va a ver nomás en los próximos meses muy cercano y seguramente la gente se va a poner a pensar en eso y también hay que ver qué pasa con el cronograma electoral si hay una separación de elecciones provinciales con respecto a las nacionales o no las hay digamos hay algunos aspectos que también pueden llevar a adelantar las decisiones por último y te agradecemos estos minutos con respecto digamos a esto hace algún tiempo hablamos con Claudio Garay le preguntamos si estuvo bueno porque se sacó el cassette encima que es lo que te propongo vos también que hagas y dijo si a mí la verdad me gustaría yo me vengo preparando para ser en algún momento candidato a intendente en lo personal a vos te interesaría justamente jugar en algún momento ahí arriba a la cabeza me gustaría digo sin cassette en el sentido que sí todos los políticos en algún momento yo estoy para lo que me ponga el técnico digo pero en lo personal estarías dispuesto por ejemplo a jugar una elección como candidato a intendente mira no tengo un cassette tengo un pendrive ahora me voy a llorarme pero pero mira la verdad que estamos pensando en cómo es el rol de intendente y el rol de intendente es una tarea que digamos interesante de llevar adelante porque justamente como decía hoy es el ámbito en el cual se puede modificar la realidad desde ese punto de vista es muy intendente es muy muy interesante en lo en lo personal es todo un desafío para alguien que la política ha sido una actividad marginal o parcial como la de un consejo deliberante en la cual uno sigue trabajando en la actividad básica en la actividad de siempre es todo un desafío en pensar en dejar de hacer lo que uno siempre ha hecho y lo que tiene armado y las responsabilidades que tiene en otras actividades por ahí distintas las que hago yo por ahí es más fácil así que yo estoy en un proceso también de una de una evaluación interna de esas posibilidades pero por supuesto hay mucho camino camino por por recorrer y ver uno pertenece a un espacio político que a su vez pertenece a un conjunto de fuerzas te representa junto por el cambio hay mucho para ver pero bueno lo que veo en tu respuesta digamos es que te interesaría por supuesto que lo estás visualizando por supuesto más allá de que después pase lo que pase lo que venga y toda la cuestión en realidad no digamos no me traduzcas por lo que estoy entendiendo digamos de lo que decís no por supuesto soy un periodista poder hacer un análisis de lo que yo digo pero bueno yo lo veo como una actividad que sería todo un desafío dejar de lado lo que uno ha hecho uno ha hecho toda la vida por un lado por otro lado como te decía el rol de intendente digamos tiene tiene el atractivo de de la posibilidad de cambiar la realidad pero bueno para esto yo diría que falta mucho yo de momento estoy abocado a mi a mi tarea que es la de concejal muy bien Pablo bueno estaremos en contacto durante todo este año por supuesto para ir conociendo lo que vaya lo que vaya pasando justamente como propuestas tanto del bloque como también lo que vaya pasando desde lo general en cuanto a lo que tiene que ver con lo político lo legislativo y también la opinión acerca de las decisiones del ejecutivo te mando un abrazo grande y gracias por este contacto bueno gracias por el llamado un gusto estar en impacto nuevamente muchas gracias bueno ahí estaba Pablo Ravera en este caso concejal de la oposición charlando no le gusta el rol de concejal de la oposición pero existe eso es así digamos o sea uno se da cuenta ¿no? quién es concejal del oficialismo y quién de la oposición esto es así charlando con nosotros en la jornada de hoy chau Gracias por ver el video.